Hablabas ahora de esa relación con las empresas, me imagino que es importante que Teima tenga esa relación con el ámbito empresarial, para lo que decíamos antes, la integración laboral también, ¿no? Bueno, imagino que habrá casos de todo tipo a la hora de entablar, digamos, negociaciones, se puede decir así, con empresas, ¿no? El proyecto de empleo empieza por una prospección en la que, pues, personal de Teima se acerca a las empresas a ofrecerles nuestro proyecto de empleo, a explicarles cómo se trabaja y cómo funciona el proyecto, y a partir de ahí, bueno, pues, tienes empresas que te dicen que no directamente, empresas que te ofrecen prácticas laborales que entran en la parte de formación, pero no en la de empleo, porque son simplemente prácticas, pero sí es verdad que el sistema es el mismo, es decir, es como si estuvieses trabajando, simplemente que no cobras, pero sí sirve para aprender, sobre todo para personal más joven, y es importante, vuelvo a decirte, hay empresarios que están muy abiertos al tema, y empresarios que no lo están tanto, pero bueno, siempre hay que seguir peleando. ¿Qué balance puedes hacer, no, de los últimos años a la hora de, digamos, integrar laboralmente, aunque sean prácticas, no, como me decías, a estas personas con síndrome de Down? Pues, no lo sé, pero aproximadamente de las empresas que se han tocado, pues, un 60-40, un 60 es un no y un 40 es un sí. Como dices tú, hay que seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Sí. Hablabas antes, Patricia, de algo muy importante, que es el papel de la familia, de la persona con síndrome de Down, ¿no? Bueno, ¿cómo es, digamos, esas conversaciones con las familias, tanto al principio, ¿no?, cuando, pues, os llega un caso a tema, como durante el proceso, ¿no?, de atención a la persona? Bueno, yo no soy la persona más indicada para contarte eso, primero porque soy madre y es distinto, ¿no? Entonces yo estaría en otra posición, eso tendría que contarte la responsable de familias. Creo que lo primero que tienes que hacer es escuchar, porque las familias, cuando vienen, sobre todo cuando vienen con un niño pequeño, vienen con muchas preguntas. Después tú tienes que explicar lo que tú ofreces, en caso de que, pues, la persona ya sea más mayor y quiera hacerse socio. Yo creo que cuando nace una persona con síndrome de Down lo importante es que la familia asuma que su hijo tiene esa dificultad, pero que tiene otras muchas capacidades y que, por supuesto, que el bien del niño pasa por el bien de los padres. Si tú no estás bien porque no te sientes bien o te sientes con fuerzas, ese bebé, pues, estará más tiempo acostado, estará menos tiempo jugando contigo. Entonces, lógicamente, su desarrollo también es más lento. Si tú no estás bien, entonces creo que lo primero que, sobre todo cuando viene alguien así más pequeñito, un bebé recién nacido, la psicóloga se encarga de que los padres estén bien. Todos necesitamos un tiempo de llorar, yo necesité un tiempo, como todo padre. Y hubo un punto de mi vida en el que yo dije, bueno, hasta aquí. Hasta aquí ya me cansé de llorar, a partir de aquí hay que empezar a trabajar. Y así arrancamos. Y cada uno, pues, necesita su tiempo para aceptar las cosas. Por lo tanto, entre los principales consejos, Patricia, que se le puede dar a una familia, digamos que al principio, pues, acepte esa realidad. Hay una, de hecho lo presentamos para el premio de Solitario de Ferrol de este año, pero es una historia que ya cuando nació mi hijo, Merce, me contara. Y tú planeas unas vacaciones, tú tienes tus días de vacaciones y planeas un viaje a Italia. Y de repente te compras todas las guías de Italia, todos los tal, ya sabes a dónde tienes que ir, dónde vas a comer, dónde te vas a hospedar. Y de repente tú te subes al avión. Y cuando estás en el avión, la azafata dice, enseguida tomaremos tierra en Holanda. Dice, yo no quiero ir a Holanda. Yo iba a ir a Italia. Tenía todo preparando para ir a Italia. Sabía dónde iba a comer, sabía dónde iba a dormir, cómo iba a hacer mi vida esos 15 días de vacaciones. Pero de repente aterrizas en Holanda. Pues tienes dos opciones. O disfrutas de lo bonito que es Holanda, o te pasas 15 días quejándote. Pues esto es igual. Yo no quería tener un hijo con síndrome de Down. No estaba preparada para... Yo ya sabía cómo se criaba otro hijo, pero no sabía cómo se criaba un hijo con síndrome de Down. Bueno, pues puedes pararte a quejarte toda la vida o ponerte a disfrutar de la vida de tu hijo. Hablabas ahora, Patricia, de ese premio solidario que el Consejo de Ferrol vuelve a convocar. Bueno, me imagino que optaréis a esa distinción. Hablando del Consejo, ¿qué podemos decir de las ayudas institucionales dentro de la comarca de Ferrol? Nosotros este año con el Consejo hemos firmado el convenio que tenemos de toda la vida. Digamos, ya desde hace muchos años que tenemos un convenio de 5.200 euros. Y nos hemos presentado una subvención de igualdad que presentó la parte de igualdad. Se han quitado otras dos subvenciones y bueno, ahí está. El Consejo es ahora mismo lo que tenemos. Le hemos presentado un proyecto que para nosotros es importante, que ya hemos, el Consejo ITEIMA ha trabajado en otras ocasiones, como fue Solidaria o Ferrol Emprega con el Consejo ITEIMA. Pero esta vez hemos presentado un proyecto que, bueno, realmente es muy interesante de educación para adultos, para poder conseguir titulación y acceso a otro tipo de cursos del INEM. Pero bueno, ahí está, aún no hemos recibido respuesta, hemos presentado el proyecto, a ver qué pasa. Bueno, ¿y qué supondría para TEIMA, Patricia, ganar ese premio solidario? ¿Impulsaría, digamos, proyectos que a lo mejor están, digamos, ahí en duda? ¿O de qué manera ayudaría al día a día de la entidad? Pues mira, el sostenimiento. Porque si tengo que ser total y absolutamente sincera, no sé si acabaremos el año. Es decir, tenemos ahora mismo unos recortes terribles a todos los niveles, pero a todos los niveles. Yo el otro día nos reíamos así en tono de broma, decíamos, bueno, este año ya todo el mundo se puede venir con abrigo porque no se puede encender la calefacción. Y es verdad, no se puede encender la calefacción. Quiero decir, estamos en un nivel de carencias muy grandes. Entonces, realmente el premio serviría para seguir trabajando en esa parte del proyecto de atención temprana, en este caso de primera noticia, que es lo que se ha presentado. Porque hay mucho material que preparar, hay que coordinarse, esa parte entra en la coordinación con el sistema sanitario para cómo ellos dar la primera noticia para que el shock sea menor. Porque hasta ahora, cuando tú tienes un hijo con una discapacidad, a mi marido se la dieron en un cuartito pequeñito, una persona así detrás de un mostrador, y le dijo, su hijo tiene, creemos que tiene síndrome de Down, pero es que puede tener cardiopatías congénitas, no sé qué, cataratas, pumpan, todo esto sin haber visto al niño. Entonces, claro, creemos que esa no es la manera de dar la noticia. Creemos porque lo sabemos, porque lo hemos sufrido en carne propia los padres. Entonces, a raíz de ahí nace este proyecto en el que nos gustaría coordinarnos con el servicio sanitario para que esa manera de dar la noticia, para que cómo contestar las preguntas, para que no en un primer momento digan, creemos que tiene síndrome de Down y Tabasallen con todas las patologías que pueden venir asociadas, porque a lo mejor no las tiene. Que no te cuenten toda esa parte médica al principio, sino que esperen que la familia trague el primero y después ellos puedan preguntarte todas las dudas que tienen, que sea de una manera un poquito más tal, que la persona que tienes de referencia siempre sea la misma, no que hoy te atienda un médico, mañana otro y pasado otro, que no sabes a quién preguntarle, porque cada uno te va a decir una cosa diferente. Entonces, ese premio, en caso de que nos lo concedieran, serviría para hacer todo ese tipo de cosas, que creemos que es importante. Bueno, y hablamos también de estadística, aunque ya lo recordabas al principio, actualmente, Patricia, ¿qué número de personas atendéis en Teima? Pues ahora mismo son un poquito más que en el 2011, pero bueno, a finales del 2011, por dejar lo que está escrito en papeles, eran 53, 51 con síndrome de Down y 2 con discapacidad intelectual. Ya te dije que fue el primer año que teníamos personas con otras discapacidades. Bueno, de esos 53, 8 están trabajando, 22 están en el cole, otros 2 son pequeñitos. Bueno, ahí tenemos gente de todas las edades. Señale, que el trabajo que se está haciendo es bueno, digamos, están haciendo las cosas bien desde Teima. Yo creo que sí, yo realmente me siento muy orgullosa de lo que se hace y sobre todo con las grandes dificultades que estamos teniendo ahora a nivel, sobre todo eso ya te digo, económico, de mantenernos. Creo que el trabajo es un trabajo excelente. Yo sinceramente me siento orgullosa del equipo que hace el trabajo, porque realmente los directivos somos los que ponemos la cara y somos padres, pero quien hace el trabajo es un equipo de profesionales, vamos, que es de quitarse el sombrero. Y hablabas hace unos minutos también de algo clave, que yo creo que es la sensibilización, cambiar las gafas a la gente que decías tú, hacia estas personas. Bueno, actualmente, ¿cómo valoras la sensibilización que tú percibes en la sociedad? Bueno, yo creo que las cosas van cambiando mejor. Si es verdad que quedan personas que los ven con los ojos de niños eternos, porque, bueno, pues este verano me pasó un detalle, así curioso que te voy a contar. Yo llevé a mis hijos al cine, que iban con unos amiguitos al cine y tal, y me encontré con una pareja, con una pareja, que son pareja, que son dos usuarios de Teima, pero que ellos son pareja, porque se estaban dando un beso y tal. Ya, hola chicos, ¿qué tal el verano? Bueno, estuvimos hablando y tal. Se fueron al cine ellos y después entraron mis hijos, y una de las personas adultas que iba conmigo me dice, ojo, es que no los viste, es que se estaban comiendo la boca. Dije yo, es que son pareja, es que tú no lo haces. Claro, o sea, no son niños, todo el mundo tiene, son unas personas adultas que en un momento determinado, pues se dan un beso, pues se dan un beso. No creo que sea como para que te llame la atención. Es verdad que esas cositas, pues bueno, van cambiando, pero sí es verdad que cuesta cambiarlas también. Bueno, pues Patricia Serantes, presidenta de Teima, Asociación Síndrome de Down, seguiremos atentos a las evoluciones de la entidad, pero muchas gracias por habernos contado la actualidad de la asociación y todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y también en ese 2011 del que presentabais la memoria. Gracias por haber estado aquí nuevamente. Gracias a vosotros por invitarnos. Y a ustedes también, gracias por haber estado ahí durante estos minutos. Nosotros, como saben, volvemos el próximo día aquí en Espacio Abierto para seguir tratando temas de la actualidad en relación a Ferroli y su comarca. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.